Almas alegres del sol, fiesta, almas más asustador, fiesta, la vaca llegó, ven y con un momento de acertar. ¡Digazón! ¡Venga a mover, venga a gozar, que se sacuran tus caderas, que se sonde que te acabara, venga a mover, venga a gozar, zambadillo para rebollar. ¡Hey! ¡Zambadillo! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Zambad bonito e, zambad bonito e, bonito e, bonito a! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!